Desde trenes que atraviesan los Andes hasta terminales de cruceros. Estas son las 5 mega obras que de realizarse en los próximos años cambiarán el futuro del país. Prepárate para ver al Perú como nunca antes. 1. Tren de Lima a Tumbes. El Perú es un país que hace 100 años dejó de construir trenes. El monopolio de las empresas de transporte forzó al Estado a construir más y más carreteras, cuando lo que el Perú necesita es más trenes. Machu Picchu es lo que es gracias a su tren. De otro modo sería imposible el acceso. ¿Cuántas maravillas escondidas de nuestra cultura están esperando por un tren? Pero sin duda el tren más importante que debió construirse hace 50 años es el de Tumbes a Lima, que por la geografía llana de la costa sería muy fácil de hacer. Este tren le daría un gran impulso al turismo y al comercio. La cantidad insólita de camiones y buses que recorren la costa es antieconómica. Un tren podría hacer ese trabajo de forma más rápida y eficiente. Ese tren debió construirse hace 100 años. 2. Tren de Tacna a Lima. También llamado tren de la costa sur. Si este tren se uniera al del norte, tendríamos a toda la costa interconectada. Una línea como esta podría transportar diariamente el equivalente a 1.000 vuelos y 2.500 buses. Y más si consideramos que el 55% de peruanos reside en la costa. Todos ellos podrían sacar provecho de esta gigantesca red de transporte, que abarcaría un gran número de ciudades y centenares de pueblos. Por ejemplo, con este tren se podría viajar de Ica a Lima en dos horas, y de Lima a Piura en tan solo seis. Es más, se estima que el tren atendería una demanda de 30 millones de pasajeros al año. 3. Terminal de cruceros en la Costa Verde. Lima es la única capital del Océano Pacífico que tiene acceso al mar. Sin embargo, nunca ha aprovechado esa ventaja. Pero una obra que podría sacarle provecho a nuestra costa sería el terminal de cruceros de la Costa Verde. Se trata de un lujoso terminal portuario que atraería a los miles de turistas que hoy se van a Chile o Colombia, países que sí cuentan con un terminal marítimo apropiado. De esta manera, el Perú quedaría incorporado en la Ruta Internacional de los Cruceros, que atrae a turistas con gran poder adquisitivo. Ello además convertiría a la Costa Verde en una bahía con centros comerciales, hoteles cinco estrellas, centros de convenciones y torres de vivienda, lo que impulsaría el desarrollo de múltiples sectores. 4. Megapuerto de Chancay. El terminal portuario de Chancay es el proyecto más esperado por el sector empresarial. Ubicado en Guaral, este megapuerto será el punto de salida de materia prima, como cobre y otros minerales, hacia China. Por su envergadura y tecnología, este puerto marcará un hito en el comercio internacional. ¿Pero por qué es tan importante? El crecimiento de China ha hecho que necesiten más y más materias primas y alimentos. Y la ruta natural de esos productos es el Océano Pacífico. La ruta del Pacífico será la mayor ruta comercial de este siglo, superando a la ruta del Atlántico entre Estados Unidos y Europa que dominó el siglo pasado. Este megapuerto nos pondrá en la delantera para aprovechar el crecimiento chino y exportar nuestros productos a esa región, con ganancias millonarias para los empresarios peruanos. Se espera que el megapuerto esté listo el próximo año. 5. Irrigaciones en Ica. Toda la costa peruana funciona como un vivero. Grandes extensiones de tierra con sol todo el año. Y una temperatura adecuada para cultivar. Lo único que falta es agua. Si irrigamos la costa, el Perú podría convertirse en la despensa del continente. Por eso son tan importantes proyectos que lleven agua a las plantaciones en Ica, Arequipa, Lambayeque, La Libertad y todos los departamentos de la costa. Hablamos de represas, canales, lagunas artificiales que aprovechan los ríos que bajan de la sierra y que hoy, sin ningún plan de aprovechamiento, inundan el norte. Actualmente, muchos de estos proyectos, como Chavimochic o el Alto Piura, se encuentran paralizados. Eso en el Perú es un crimen. El país no debería desperdiciar ni una gota de agua. Bonus. Aeropuerto Internacional de Chinchero. Por casi 40 años, el Cusco ha esperado un aeropuerto a la altura de una de las maravillas del mundo. Ese es el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Su principal ventaja es que podrá recibir vuelos internacionales, permitiendo que los turistas aterricen directamente en el Cusco, sin tener que pasar por Lima. Será el segundo aeropuerto más grande del país y podrá recibir a más de 5 millones de pasajeros al año. Estas son solo algunas de las grandes obras que necesita el país. Podríamos añadir las hidroeléctricas del Marañón, el túnel andino hacia el centro del Perú y un tren en cada región que vaya de la costa a la sierra. Esto demuestra que el Perú es un mar de posibilidades, y solo faltan peruanos valientes y creativos que las hagan realidad. Y ahora sí, nos vemos.